Esto está basado en Hechos Reales, una historia donde siete amigos fueron al sitio de Saltillo. ¿Qué pasarás con estos amigos? ¿Sobrevivirán o no sobrevivirán? Véalo en la siguiente película. ¡Oh! ¡Estás botando de punta! ¡Bien, chaval! ¡No haya la llave ahora! ¡Irro, chaval! ¡Duel! ¡Oye! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Oye, pero... ¡Ah, fijaos! ¡Hola Luis! ¡Hola Luis! ¡Cuanta Luis! ¡Luis! 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 ¡Mira que amorgar la fiesta! ¿Qué te pasa con mi? ¿No me muero, no? ¿Qué te pasa con mi pueblo? ¿Para qué lo invitas? ¡Pasámonos bien! 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 ¿Pero por qué soy así con él? Es que... ¡Él es una persona! ¡Oh! ¡Pero no lo amarguemos! ¡Eh! 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 ¡Yo te acompaño Luis! ¡No! ¡Ay no! ¡Pare! ¡Hace que te da mi pantalón!¡Dale! ¡Vamos con la chela cabra! ¡¿Ah mí �ess las qué!? Estoy super... ...embarrada! ¡Eh! ¡Quiero un papel! ¡Un papel! ¡Vamos! ¡Vamos a drogarlos! ¡Aquí está la chela! ¡Vamos a drogarlo, hermano! ¡Noooo! Y así, Katherine le rompe la flora a Débora. ¿Qué pasará en este tramo? Veamos, veamos la siguiente historia. Vean las chetas, no le costó nada, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ya, pues no! Vean, las marajas, se tiene un carácter unido raro, pero. Esto tiene buenas. Esto tiene buenas. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ella es en un estado cerraza de ti. Sí, pero es contigo, o sea, igual llevo en la buena onda y como que no... No pasa nada, yo trato de ganar en su cariño y... Claro. O sea, vamos a... Cuidado, voy a hablar con ella, ya. No te preocupes, voy a hablar con ella. Ya, perdón, yo no digo que mañana tengo una rueda que estamos con también. Así que, cualquier cosa... Bueno. Chao. Que te vaya bien. Carlos ha atado los problemas, weón. Siempre tiene que haber atado. Todo por su culpa. No se llora. Tú le dijiste cosas al ojo. Pero si me cae mal. Oye, ¿cómo traía a tu hija acá a la fiesta? Ay, déjame pasar a la gente. ¡Ay, chiquita, se interesa! Chiquillo, relájense, relájense. Hay que pasar la bien aquí. Inconsciente esta, weón. No. Yo, yo, yo. No te enojes. No te enojes. No te enojes. ¿Qué pasó? Se enojó. ¿Por qué se fue? ¿Por qué pasa a mí cada fiesta? Escucha, también se fue, Luis. Mal. Tú no lo voy a amargado. ¿Sabes qué, weón? Hay que pasar la bien. Tómalo, weón. Aclarame algo. ¿Me tenéis mal, eh? Ah, empezó con sus weas de nuevo. Mira, ahora, en este momento, yo quiero pasar bien. Lo quiero en los peleones. Hija. Desde que me cae mal, me cae mal. ¿Por qué te cae mal? No te voy a decir por qué. Ya, que no. Yo tengo mi razón. Siempre me ha tenido envidia. Ay, envidia. Celos, celos. Me ha tenido celos. Por favor, envírate. O sea, ubícate. Mi papel tocó que yo aquí. Ahora se va. Tintón. Ah, que están tocando. Ah, no abrí la puerta. Ah, no abrí la puerta. Yo no tengo la culpa de que se haya ido. He regresado para decir un par de verdades. Es tu culpa. Es tu culpa. Un par de verdades. ¿Saben por qué Luis se fue? ¿Por qué? Porque Luis... Es tu hermano. Tontera, por favor. Dime dónde sacaste ese gorro. Dime dónde sacaste el gorro de Luis. Lo saqué porque ella encaró a Luis antes de que tú fueras a encararlo. Porque ella lo odia. Porque le gusta. Porque le gusta Luis. Y más encima es tu hermano. Llega a buscar mi mochila. Aquí quedó la fiesta. La gran fiesta que tenías preparada. ¿Para qué? Para que ella no arruinara todo. Pero de dónde sacaste el gorro. No te he curado, weón. Te he tomado toda la weón sola. No tengo ni protagonismo, weón. Ve, pues si vos soy la... Dime dónde sacaste el gorro. No te vas a ir de aquí sin decirme. Él... Luis... 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 Tiró el gorro. Jorge... Esta... Lo insultó. Le gusta Luis. Y más encima... No te vienes en vida. Hermana, no te confío de mí. De los tres. Vámonos, Scarlett. No te tengo en vida, hermana. Me vienes en vida. ¡Hermana, te confío de acá! ¡Ven! ¡Corrosa! ¡Ven! ¡Hija tú, no te vas a ir! Vado papeles más en serio que lo haven. Que lo nadie también거든. Déjenme buscándose. ¡Ya! ¿Quién está ahí? ¡Iberлом! ¡Cuál es el que se derrotó! ¡Ven! ¡Ay! ¡Parece un poco escar��! ¡Ay! Tío. Los estoy m... ¿Dónde está lleno? Si yo te semesteré. ¿ SQL? ¿Se supone que hubiera con nosotros? IBERLAD ¿HOA? ¡Wiii! 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 ¿Sintieron eso? Como un rocío, ¿no? ¿Lo sentiste? También lo sentí ¡No! ¡Era como un rocío! ¡Como un búho! Ahora hay una rarrilla Hoy se lo está buscando ¡Hala, perro! ¡No! ¡No! ¡Luis, pero no es chistoso! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Dónde estás? ¡Wiii! ¡Déjenlo! Si me quieres salir, déjenlo ¡Wiii! ¿Y el yo? ¡Ya! ¡Pero si no lo veo yo! ¡Ay, pero no me está... me está alejando! ¡Pero si no lo está! ¡Pero si no lo está! ¡Pero si no lo está! ¡No, señor de los dos! Yo que ustedes, malditas No buscaría más a Luis ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¡Yo maté a Luis! ¡Y morirán todas! ¡María! ¡Carla! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! 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 Todavía quedan dos ¡No! ¡No! Est naszej coste a Luc! Te lo tiró! ¡Yo lo tiró! ¡No! ¿Te tiene que tapar el cerró? —DANZO2 ¿Дóestas si? ¡isticas! ¿Aquién buscas, malditas? Ya me voy a ahogar para que sepas cómo murió. No fue. ¿Tú quedamos? ¿Qué es esto? ¡Parece a ñoñito! Cállate. ¿Así querías ver a tu amigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste a mi amigo? ¡Lo maté! ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hicimos? Luis es el causante de todo esto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque él tiene una herencia. ¿Qué herencia? Que si yo lo mataba a todos. Sí, ya vi yo nada. ¿Pero qué herencia? Y la principal para que fuera. ¡Es esta c*** chica! ¡Déjala! ¿Sabes por qué? Porque ella va a ganar todo. ¡No te acerques! ¡Déjala! 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 Si me quieren matar, poníamos. ¡Déjala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!